Cerca de 15 personas lesionadas, la gran mayoría trabajadores de la empresa laboradora de alimentos Creting, resultaron con heridas esta mañana luego de impactar el bus que lo transportaba a la empresa con un camión aljibe cargado de leche líquida. El accidente de alto impacto ocurrió cerca de las 6 de la mañana con 50 minutos en la ruta Pilauco, en una zona de curva que colinda con el Parque Cuarto Centenario, lugar hasta donde debieron desplazarse bomberos de la primera y quinta compañía de rescate, profesionales del Servicio de Atención Médica de Urgencia SAMU y carabineros de la tercera comisaría de esta ciudad. El hecho ocurrió en medio de una escasa visibilidad donde, al parecer, el conductor del camión habría sobrepasado el eje central de la vía, impactando con el bus, quedando el chofer de la máquina de pasajeros atrapado en la cabina totalmente destruida, como lo expresó el capital de la unidad de rescate, Rodrigo Jara. Efectivamente fuimos despachados alrededor de las 7 de la mañana a una colisión de alta energía en el camino Pilauco, en la cual asistió primera y quinta compañía. Al llegar los móviles se evidenció una colisión de alta energía entre un microbus de recorrido personal y un camión lechero, de la cual se encontraban 10 personas lesionadas en su interior y el conductor del microbus atrapado dentro de la estructura del bus. Siempre la recomendación es de la conducción a la defensiva y mantener siempre el cuidado en la conducción, principalmente en puntos complicados o zonas de niebla y de escarcha. Una vecina del sector señaló que escuchó un fuerte ruido y se levantó inmediatamente para saber qué había ocurrido, encontrándose con este grave accidente de tránsito que afortunadamente no tuvo consecuencias fatales, salvo el chofer del bus de la empresa MG que quedó atrapado en la cabina de la máquina. Yo sentí el ruido, me levanté, pero esto no es mucho, porque resulta que como había mucha neblina, el camión vio al bus y seguramente frenó un poco y se derrapó hacia el lado y chocó con el bus, porque si hubiera ido muy fuerte el camión, el bus se da vuelta y pasa para el sitio de abajo. Realmente no, fue que digamos que bruto que iba fuerte el camión, porque si no nos la están contando las demás personas que salieron caminando hacia el bus que para que lo llevaron a contratar lecciones. La presidenta del comité de adelanto de la cuesta Piraucu, Ruth Barría, señaló que en forma permanente se están registrando accidentes de tránsito en una zona con una pronunciada curva debido a la imprudencia de los conductores y sugirió aumentar la señalética para advertir a los conductores las condiciones de esta importante vía que conecta Osorno con la doble vía de la Ruta 5. Nosotros casi por lo general nos despertamos con esto, así que queremos pedir en esta mañana a las autoridades si pueda ponerse una señalética, algo porque aquí realmente es terrible, a veces por el alcohol y otras veces porque hay neblina. No podemos decir por diligencia, podemos decir que un accidente pasa porque algo sucede en nuestro lugar, pero como comité, como vecino, mi vecina lo que decía aquí, han entrado a muchas casas los vehículos en este tiempo. Realmente el camino que vemos en este momento es un camino urbano de una carretera que solamente tiene acceso a salida norte, pero lo que se ve aquí es el exceso de correr, la negligencia muchas veces, tenemos un camino de desvío, que es el que baja a Freire, pero el camino de carretera, por lo general, esta curva y las casas de nuestros vecinos siempre son las perjudicadas hoy día, gracias a Dios. Claro, vemos que hay gente que se accidentó, pero no le tocó a uno de nuestros vecinos en sus casas. Hasta el lugar llegó el servicio de investigación de accidentes de tránsito de la Prefectura de Carabineros de Osorno para investigar las causas y responsabilidades de este accidente mientras la ruta estuvo cortada por varias horas para retirar la máquina desde la ruta Pilaucos tras este violento accidente.